Viva la Salsa, este 14 de septiembre en el Jockey Club Con Víctor Manuel, Tito Nieves, Eddie Palmieri, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña, Charlie Aponte, Alberto Barros, Los Bambam, Perú All Star Festival Viva la Salsa, Viva la Salsa, 14 de septiembre en el Jockey Club Venta de entradas en Teletiquet de Bonimetro, Viva la Salsa, el festival de salsa número uno del Perú